Es momento del análisis y comentario. Informativo Forever FM. Iniciamos nuestro segmento de cada día, lunes a viernes, que normalmente lo hacemos a las 7 y 30, de opinión, análisis, entrevistas, y sobre todo comenzando con un pequeño espacio de reflexión, que nosotros lo denominamos a manera de editorial, sin pretender plantear la última palabra, sino presentando los elementos de juicio para que usted, amigo y amiga que nos escucha, precisamente los pueda analizar y adoptar su propia opinión. En esta semana, que concluimos el día de hoy, viernes 25 de marzo del 2011, recordemos que la próxima semana será la última, el día jueves 31 de marzo concluye, el tercer mes o el primer trimestre del año 2011, el día viernes próximo, a estas alturas, estaremos ya comenzando el cuarto mes del año, el mes de abril. En esta semana, hemos tratado algunos temas, algunos temas, y seguramente algunos tan importantes, no necesariamente se los ha podido tratar por el tiempo, por razones especiales de darle prioridad, sobre todo a la consulta popular, nos queda, sobre todo, pendiente, para algún instante, tratar el tema del tráfico de drogas, en que algunos sectores, ya alarmados, pues realmente extrañan aquellas épocas en que se hablaba de que Ecuador era una isla de paz, porque estaba entre Colombia y Perú, países siempre reconocidos como del tráfico de drogas, tanto en la producción como también en la comercialización, la exportación. La Policía Nacional, en estos días, ha logrado capturar a ciudadanos ecuatorianos, colombianos, mexicanos, residentes en nuestro país. Es más, el universo el día de hoy publica que hace cinco meses habrían estado aquí, en el Ecuador, dos capos de Sinaloa, esta banda peligrosísima de México, estuvieron hace cinco meses en nuestra ciudad de Guayaquil. Algo que antes no era necesario, creo yo, para los narcos, porque Ecuador no era un país propicio para el tráfico. Pero ¿qué nos pasó? ¿Qué nos ha pasado para que un tiempo, a esta fecha, Ecuador sí sea un lugar propicio? Entre uno de los factores, mire usted, es la dolarización. ¿Por qué? Porque lavar, lavar dólares en Colombia y en Perú es mucho más difícil que lavarlos en el Ecuador. En definitiva, allá, si alguien en esos países comienza a hacer circular billete, el dólar en billete, pues obviamente se da cuenta, la vecindad se da cuenta a cualquier otra persona. Acá, ¿quién creyera, no? Esto es uno de los problemas que sí hay que determinar. El lavado de dólares en un país como el nuestro, en donde el dólar es de común circulación. Bueno, quien creyera, vuelvo a repetir, que aquí sí es más fácil lavar el dólar mal habido por el narcotráfico. Una de las razones, además de haber abierto las fronteras para los extranjeros sin ningún mayor control, etcétera, etcétera. Tema de estos, ya tendremos oportunidad de profundizarlos, pero de alguna manera los dejamos allí inventariados por lo grave, lo grave precisamente en contra de nuestro país, la seguridad sobre todo. El tema de la crisis de la salud, leer el informe del defensor del pueblo que el día de ayer la presentó, presentó de toda la situación, sobre todo de el sistema que debe atender a los neonatos alrededor del Ecuador, los hospitales públicos, es realmente impactante leer el informe del defensor del pueblo ante la calamidad que ahí se describe de los hospitales de salud públicos. Puede ser, vamos a adoptar este criterio, que se dé por la mayor demanda de los pobres que ya no tienen algún dinero para ir a alguna clínica o algún hospital privado y buscan con mayor necesidad la gratuidad que también fue implementada y generalizada por este gobierno. Una idea obviamente positiva, pero que no se le aplicó adecuadamente porque si es que se iba a crear una mayor demanda para atender a mayor cantidad de pobres que iban a dejar de asistir al PAP, por ejemplo aquí en Guayaquil, el programa de aseguramiento popular de salud organizado por el municipio de nuestra ciudad, si esto iba a provocar mayor demanda, primero se debió haber planificado la extensión de los servicios, el mejoramiento de los servicios. No al revés, no primero crear la demanda para luego ver qué se hace recién ahora en este año para mejorar las instalaciones sanitarias, sobre todo en este caso de los neonatos. Esto es lo que llama la atención y por otra parte nos obliga a de, por una parte determinarlo y a detallarlo con un informe como lo hace el defensor del pueblo. Escaso personal, poco espacio físico, mala ventilación y falta de luz, la luz artificial y sobre todo la luz natural que dice el defensor del pueblo, necesarios en estos lugares. Los hospitales hospitales en esas condiciones es obvio que están entregando una salud deficiente para quienes acuden por necesidades, por la gratuidad, como muy buena idea de este gobierno, pero que no fue realmente bien planificada. Primero debió haberse creado la infraestructura y luego entregado esa infraestructura gratuitamente para la atención de salud. El otro tema que va tomando ya mucho más fuerza es el lanzamiento de la segunda edición del libro del Gran Hermano. Dos periodistas, sus autores, Juan Carlos Calderón y Cristian Zurita, no sólo que se han ratificado en las denuncias que presentan en ese libro, y entre ellas una muy importante en que el presidente rechaza. El libro habla de que el presidente conocía de los contratos de su hermano, el ingeniero Fabricio Correa. El presidente lo niega y por eso le ha planteado una demanda por daño moral, por 10 millones de dólares, en contra de los dos periodistas. Pero, repito, los periodistas no sólo que se ratifican, sino que lanzan la segunda edición ampliando, ampliando la información y actualizándola. Aquí será este un ejercicio democrático, primero, de la libertad de información. Los ciudadanos tenemos la libertad de informarnos y la libertad de comunicación que tienen los periodistas, en este caso, utilizando un medio como es el libro, el Gran Hermano. Coincidentalmente, el hermano Fabricio Correa, que ha lanzado su movimiento político equipo para trabajar por el no en la consulta popular, ratifica que su hermano sí sabía de los contratos. Dice el diario Universo, hoy día, transcribiendo una entrevista concebida por Fabricio Correa a un medio de comunicación de Quito, de Ambato, RTU. Dice, textualmente, obvio que Rafael sabe, si hasta yo lo he dicho en televisión. Es decir, que además del libro, el mismo ingeniero Fabricio Correa dice haberlo manifestado en la televisión. Es más, cuando luego él, como siempre tiene una determinada chispa, le dice al entrevistador, usted también lo sabía, así que usted también está embarrado. En todo caso, Fabricio Correa pasa a ser un testigo. Más tarde podríamos ampliar un poco este tema con Carlos Alberto. Y también los testigos son prueba, o la prueba del testigo, en un juicio que seguramente se establecerá. Pide, pide Fabricio Correa, entre otros planteamientos, que vayan adelante con el juicio que le plantean a él, y él quiere que hagan el juicio, para demostrar en ese juicio que él trabajó honestamente, que todo fue transparente, que nada fue oculto. Fabricio Correa se ratifica en que no ocultó sus contratos, y textualmente manifiesta esto. Obvio que Rafael sabe, si hasta yo lo he dicho en televisión. Luego, en otra parte dice, la demanda en contra de los periodistas es injusta, y no tiene pie ni cabeza. En otra parte, dice, el presidente está demostrando que no se necesita la consulta en el tema de los medios, si ya está utilizando las leyes que hay a disposición para establecer juicios a los periodistas. Entonces, ¿para qué tenemos que ir a meter una ley mordaza vía consulta? Bien, esto también como parte de esta forma de democracia que estamos viviendo, y que es oportuno tener en consideración. Son elementos, elementos, algunos que aportan, y ojalá que todos aportaran, aún a esos temas o experiencias negativas, debemos ser suficientemente maduros los ecuatorianos, para extraer de esas experiencias negativas lo positivo, aprender a convivir en el Ecuador, saber manejar la democracia. Y en ese sentido, como cuarto punto de esta emisión, a manera de editorial en este espacio, la Iglesia ayer pidió que el 7 de mayo votemos los ecuatorianos en defensa de las libertades. Comienzo diciendo que algunos opinarán, y ya lo hizo Omar Simón, el presidente del Consejo Nacional Electoral, que la Iglesia debe dedicarse a lo suyo. ¿Qué es lo que debe hacer la Iglesia? La Iglesia lo ha repetido, y aquí lo hemos hablado siempre. La Iglesia no es un partido político, es cierto. No debe afiliarse a ningún partido político, ni socialista, ni capitalista, etc. No. Pero sí debe intervenir, y eso nos pidió el Papa Juan Pablo II, a los católicos, y lo ratifica el Papa Benedicto XVI, Benedicto XVI, que debemos intervenir, no cuando las cosas ya sucedan, como pasó en la Segunda Guerra Mundial, en donde la Iglesia Católica pudo haber denunciado las acciones de Hitler y también en Italia de Mussolini. La Iglesia se mantuvo al margen, porque en ese entonces se discutía con todos los estados del mundo en que la Iglesia no debía intervenir en las decisiones estatales. Pero luego a la Iglesia se le ha acusado de omisión, de no haber denunciado las injusticias, ya cuando ellos tenían que ayudar a los judíos sin que se den cuenta las autoridades alemanas e italianas para que puedan escapar. La Iglesia reflexionó en el Concilio Vaticano II, Juan XXIII, luego Pablo VI, que terminó el Concilio, porque el Papa Juan XXIII falleció mientras se daba el Concilio Vaticano. Luego tenemos al Papa Juan Pablo II y finalmente Benedicto XVI, que está demostrando que la ciencia y que la razón debe estar al servicio de la fe. No al revés, la fe no puede apoyar nada que sea en contra de la humanidad. La ciencia, la razón, entre ellas la política, debe estar al servicio, el Estado debe estar al servicio del ciudadano. Por eso es que la Iglesia ayer pide que se reflexione en el tema de las libertades para sustentar la democracia, demanda la libertad de expresión y de empresa. Están en juego, dice la Iglesia, los fundamentos del Estado de Derecho, entre ellos, uno, la independencia entre las distintas funciones de los poderes del Estado, dos, la organización independiente, apolítica del sistema judicial, y tercero, la real vigencia de las libertades y derechos fundamentales. Para esto hace tres grandes recomendaciones, y debemos leer el comunicado, ya lo tengo completo. En cualquier momento le daremos lectura si es que hay alguna duda al respecto. Pero las tres grandes recomendaciones son, primero, trabajar por la independencia de las distintas funciones del Estado, pues su autonomía es la garantía de un auténtico Estado de Derecho. Segundo, la reestructuración de la función judicial desde criterios éticos y profesionales y con una clara independencia política. Y tercero, la libertad de expresión, de información y de empresa, sin las cuales no es posible ejercer una leal y fecunda participación en la vida pública. Son tres recomendaciones de la Iglesia Católica sobre las que se debe de trabajar en el Ecuador en los tiempos actuales. No dice sí, no dice no. Algunos no escucharán a la Iglesia, no respetarán su recomendación, y tienen la libertad de hacerlo. Pero sí es oportuno que la Iglesia cumpla su tarea, su deber, de pedirnos la reflexión, para que sepamos por qué vamos a votar el día 7 de mayo. Vamos al corte comercial.